Yo conocí una mala y me lo dio la misma noche En esos tiempos se encendían los corros de la marina Tú eras jena y yo soltero So vamos a gozar esta noche, qué jodienda Esta jeva ahora me llama todos los días Mala mía baby daddy, si me robé a tu mujer No es mi culpa, she kept telling me que no estaba contigo Cuero mago, no me vengo ahora que tú eres mi mujer Deje el coro, pague el cuarto y vamos a lo que vinimos Yo tengo cosas que hacer, el tiempo y dinero Vi tú me lo tapo el gata, bajé como la percocé Pero de patrón amarillo me voy emborrachada Uber Pondesea, tengo una mala que me lo da cuando sea Uber Pondesea, ella no lava pero presta la batea De la uno cinco seis a la uno siete seis Cuando menor me bajeaba, making money every day Por la noche lo explotaba, al otro día yo capeaba Selen White, Selen Haze, como un jefe, getting paid Ando a traer mi dinero, de los 15 años en la calle armando juideros De un lado de estos paqueteros, tu jeva está loca que yo la convierto en mi cuero Llegan los coros bacanos y los coros se ponen pa' mí No tengo la culpa que la jeva tuya se ponga pa' mí Tu jeva por qué me tiró, mandándome piles de M La loca que me desacaste, pero la agarré y la mandé pa' la M Ella me quiere hacer coro, yo sé que tú quieres matar Pero tú no me das nota, tiene piles millas, en la calle te tienen quemar Están hablando demasiado feo porque tengo toxin, hace mucha bulla Voy casado y si me da la gana, dejo a mi mujer y me robó la tuya Este flow que tengo es de revista, al patrón no le ponga velita No hago coro como a locorita porque me da el elige a los carabelistas Uber Pondesea, tengo una mala que me lo da cuando sea Uber Pondesea, ella no lava pero presta la batea Uber, 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 Uber Gracias por ver el video.